Hola a todos, guerreros y luchadores de armas. En este vídeo quiero junto a vosotros mostrar o revisar algunos conceptos de cómo pudo haber derivado de las armas a la mano vacía, lo que son hoy muchos estilos de combate que se han de curar mucho más debido a que sólo se emplea la mano. Por ejemplo, en tratados antiguos o vídeos antiguos vas a ver un poquito cómo se fue adaptando lo que se hacía con las armas a la mano vacía y sobre eso explicaré o daré algunas ideas que no tienen por qué ser las mejores de mi opinión sobre por qué se ha mejorado o por qué no se ha entendido en cierto. Lo primero que tenemos es sobre los tipos espadas de este tipo. Este tipo de golpe deriva al palo exactamente lo mismo. Si fuera lo que es el puñal exactamente igual, cuando hago esto exactamente el mismo golpe y los golpes de martillo el entrenamiento derivaría realmente de ahí. Si tú estás acostumbrado a hacer esto constantemente con el buchillo, entrenar de esta manera o con el palo o el machete igual con esa y con esto sobre simplemente estos dos tipos de golpe, pues por lógica vas a entrenar al igual que por ejemplo cuando entrenas de arriba abajo. Este tipo de golpes hacia arriba que lo voy a mostrar mejor con un bastón. Este hacia arriba, o cuando hacemos esto, cuando hacemos aquí esto o cuando hacemos esto. Es exactamente lo mismo que si lo pasas al cuchillo es esto, o es esto. Si yo lo hiciera así sobre la daga sería cortar así, sería cortar así. Si fuera del revés, lo que se llama empacar así cortando o así. Si exactamente igual. El upper o golpe de revés aquí. Igual que hemos hecho esta, es lo mismo. Sobre esta, vale. Sobre esa, sobre esta, igual. Sería igual por aquí o lo mismo. Igual upper o aquí. Es exactamente lo mismo. Golpe, golpe, golpe. Golpe, 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 golpe. Golpe igual o de revés. Con el cuchillo es exactamente lo mismo. Por ejemplo, vamos a ver también sobre la punta. Sobre lo que era antes la espada, que era aquí la punta. El estocada con una con otra. Puño. Todos hemos visto tratados antiguos de boxeo que eran así. ¿vale? sobre esto y esto, este golpe así era el jump, era el jump, pero eso viene de ahí, voy a hacer un bastón de igual, como si fuera la estocada, espada y daga, que podemos sacar de conclusión aquí, si estás aquí o estás aquí, es lo mismo, es punta aquí o punta aquí, es igual una o dos, esto que es, jump cross, jump cross, si lo trasladamos a los tiempos de hoy, o como se fue trasladando de la esgrima a lo inglés, a la mano vacía, exactamente lo mismo, cuando hacías esto, hacías igual, espada y daga, espada y daga, entonces, por eso yo digo que muchos vídeos, o muchos estilos, perdón, no muchos vídeos, muchos estilos tradicionales funcionaban bien en el contexto de las armas, con los agarres aquí, se entendía muy bien por qué se agarraba aquí, por qué se agarraba aquí, y de ahí venían luxaciones para quitarse las manos encima y que no te desarmen, eso sí, pero la mano vacía en boxeo, se fue reaccionando de aquí, de aquí a aquí, y esto, yo sé que muchos seguidores de ciertos libros van a decir, no, es que nos dijeron que el boxeo moderno se perfeccionó porque trabajaban aquí los filipinos y tal, eso, yo te puedo asegurar que eso es mentira, eso se lo han sacado, pero por alguna cosa, marketing, por lo que quieras, pero de aquí, de aquí, que con las armas, tú tienes que estar recto, tú tienes que estar así, bien posicionado, en balance, no puedes estar así, y con el cuchillo, pues igual, no puedes estar así, estarías más bien aquí, o cuando estás con el cuchillo, estás aquí, no estás así, pero bueno, eso es algo que se puede luego discutir y se puede hablar, pero lo que quería indicarte con esto, es que el boxeo se fue refinando de aquí, aquí, por los guantes, y porque había mano vacía contra mano vacía, cuando tú estás en frente de una persona con armas, como hacían antiguamente, en la mano vacía, estaban siempre hervidos, siempre, al igual que las defensas, si, en el boxeo, se fue refinando por los guantes, porque aquí puedes aguantar puños, puedes aguantar puños, pero no puedes aguantar cosas punzantes, como por ejemplo, y ahora seguiré a la otra parte, este ataque aquí, con cuchillo, vale, o con daga, con lo que quieras, exactamente, que si hago esta, cross, bien largo, cross, exactamente lo mismo, aquí lo hemos hecho igual, da igual, vale, el traslado de las armas largas a las armas más cortas, luego se vuelven manos vacías, y en esas manos vacías se trabajaba, sobre todo en estilos tradicionales, contra armas, entonces, la mecánica de movimiento no es acurrucarse sobre ti, sino por ejemplo, lo que iba a decir ahora, sobre las defensas, este tipo de defensas, a ver que te recuerda, aquí, 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 o ahí, ese tipo de defensas, lo hago con bastón, pero sería lo mismo, que sea con esta, vale, no soy un experto en el germán, pero más o menos, vale, pues exactamente lo mismo, yo he estado viendo vídeos antiguos de Dani del campo, sí, que era un boxeador profesional, cuando hacía boxeo de calle, bloqueaba así, y antiguamente, del boxeo, del ataque, era así, igual, vale, el martillo, por lo que era, el golpe, exactamente lo mismo, pero las defensas son exactamente lo mismo, aquí, por eso, dentro de lo que trabajamos nosotros, por ejemplo, no solemos trabajar esto, o esto, que es bueno trabajarlo, sobre todo, en un enfrentamiento mano vacía contra mano vacía, pero como nunca sabes lo que va a tener el otro, prefiero bloquear aquí, y llevarme un tortazo, que bloquear aquí, y que sea, porque eso no lo ves, tú no lo ves en un enfrentamiento, que sea, un pincho, o lo que sea, vale, entonces, este, es exactamente lo mismo de la defensa, si yo hago esto, 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 para defender una cosa u otra, o piernas, una cosa u otra, es lo mismo, portadas frontales, es lo mismo, sí, pero bueno, el ser más efectivo o menos, no es la cuestión de este vídeo, que me estoy enrollando, sino, la cuestión es, como, se ha ido trasladando, el concepto de las armas a las manos vacías, sobre todo, cuando, empezaron a desarmar los ciudadanos, porque antes todo el mundo llevaba algo, y estaba armado, y era así, ahora los únicos que están armados, son los de los países como Estados Unidos, Suiza, y otros, que la población, si está armada, el resto, en Europa, por lo menos, nazqui, detrásqui, entonces, se fue desarrollando, a tipo deportivo, para seguir entrenando, para levantar el espíritu, la moral, en fin, lo quisieron trasladar todo a las manos vacías, pero por eso digo, que hay sistemas tradicionales, que la gente moderna, no entiende, pero en el concepto de las armas, y que se está volviendo cada vez más, por lo que está pasando en la calle, si tiene su máxima efectividad, y eso, es lo que hay que buscar, sobre todo, llamo a los de las artes marciales tradicionales, no sé, si aquí me he querido explicar, que cualquier movimiento, ya sea de parada, de todo, como todo se ha ido trasladando, a la mano vacía, el boxeo, es el más claro ejemplo de todos, si, los golpes de martillo, por un lado, por otro, y luego es, igual que haces esto, es codo igual, lo que pasa, es que hay sistemas que lo han perfeccionado, por ejemplo, el Muatai, el Muatai, por ahí antiguo, que también derivaba del Krabi Krabón, más claro ejemplo, imposible, con muchos estilos de Jiu Jitsu, del Tai de Jitsu, Bueno, pues nada, aquí acaba este vídeo, porque tiene para muchos vídeos, y simplemente recuerda que, sin combate, no hay skrimo, y suscríbete a mis canales, hasta luego, chao.